Hoy he llegado a casa mientras duermes Con el peso de otra culpa sobre mi Un cansancio más termina para ti Cuando menos mientras den las seis Acaricio tu pelo mientras duermes Y te veo en la penumbra sonreír Gozarás tal vez de un sueño muy feliz En el que mi amor no es como es Perdón por mi mal humor Perdón por no darte flores Por pensar tan solo en mí Y olvidar que somos dos Perdón por no darte más Perdón por mis desamores Por no ser para ti Algo más de lo que soy Llega la madrugada mientras duermes Galopando en una triste soledad Tu felicidad Tu felicidad Pacientes pero ya A que en el reloj suenen las seis Perdón por no darte más Perdón por mis desamores Perdón por no darte más Por no ser para ti Algo más de lo que soy Perdón por mis desamores Perdón por mis desamores Por no darte flores Por no darte flores Perdón por no darte lo que tú querías Por pensar tan solo en mí Por mis desamores Por no darte flores Perdón por mis desamores Para seguir junto a mí Por mis desamores Por no darte flores Perdón por mis desamores Y esta culpa me atormenta Tú no mereces vivir así Música ¿Cómo? Antifaz Perdón Perdón Me duele verte sufriendo Perdón En el silencio muriendo Perdón Sin saber que estoy fingiendo Y así no puedo vivir Perdón Por mis desamores Perdón Por no darte flores Perdón Perdón Perdóname 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 Poder Perdón No darte fe Gracias.